Las portadas de los discos debut de Soda Estéreo y Los Redondos desde el 27 de agosto de 1984 hasta el 22 de abril de 1985 pasaron solamente 238 días. 238 días que cambiarían para siempre la historia del rock argentino. Resulta curioso que las dos bandas más exitosas del país hayan publicado sus primeras placas con tan poco tiempo de diferencia. Pero así fue. El primer trabajo discográfico de Soda Estéreo titulado Como la banda salió a las calles el 27 de agosto de 1984 con 11 temas y un estilo bien definido. Se trataba de canciones para bailar, que tenían velocidad, ritmo y potencia. La grabación se hizo en los estudios de CBS, en la calle Paraguay al 1500. Allí, los miembros de Soda tuvieron que sortear varios inconvenientes. Gustavo Cerati, Zeta Bossio y Charlie Alberti sufrieron el hecho de tener que grabar en horarios rotativos y con técnicos distintos, en lugar de tener un solo turno y una persona en especial, como es lo más recomendable para que las cosas salgan bien. Sin embargo, pese a esos problemas, el disco terminó siendo lo que ellos pretendían. Dietético, Soda Estéreo, el trabajo fue muy simple porque los temas ya tenían los arreglos resueltos y pensados, desde el sonido de los instrumentos hasta detalles de voces, decía por esos días Federico Moura. El líder de Virus fue el productor artístico del disco debut de Soda. La presentación oficial del álbum se realizó el 1 de octubre de 1984, día del cumpleaños de Zeta Bossio en el subsuelo del local de Pumpernicu ubicado en el microcentro porteño. El grupo estuvo acompañado por Moura y otros colegas, además de algunos amigos, allegados y periodistas. Pumper fue una de las primeras cadenas de hamburguesas y tenía que ver con el espíritu de Soda, con esos decorados que tomaban algunos códigos de la New Wave que rescataban íconos que venían de los 60. Tenía que ver con bandas que estaban alrededor de la música punk que eran de nuestra influencia, como The Specials, narró en una ocasión Zeta al recordar el estreno del grupo. Los Soda en la presentación de su primer disco en un local de Pumpernicu con respecto a la tapa del álbum, que muestra un dibujo de cada uno de los músicos ubicados en diagonal, el bajista contó, las fotos son tres individuales que montamos. Alfredo, Lois, no le gustaba mucho porque quedaba muy fotográfico y reemplazó todo por un dibujo que hizo arriba de la foto, o sea, todo un laburo. Las líneas son papeles cortados con tijeras de cortes especiales se iban a ir en otra película, pero no por arriba de nuestras caras. Esto quedó como error de impresión. A raíz de la raya que yo tenía en la cara, empecé a dibujármela para los shows, concluyó. ¿Por qué no puedo ser del Yet Set? Sobre dosis de TV, te hacen falta vitaminas, y, trátame suavemente, se convirtieron en hits al poco tiempo y, aún hoy, son los temas más recordados de ese primer álbum. La portada de Soda Estéreo, 1984, Las canciones de Soda Estéreo, ¿Por qué no puedo ser del Yet Set? Sobre dosis de TV, te hacen falta vitaminas, trátame suavemente, dietético, TLK, ni un segundo, un, misil en mi placard, el tiempo es dinero, afrodisíacos, mi novia tiene bíceps, los redondos en la, esquina del Sol Gulp, El disco debut de Patricio Rey y sus redonditos de ricota el lunes 22 de abril de 1985 pasó a la historia por ser el día en que comenzó el juicio a los miembros de las juntas militares que condujeron el autodenominado proceso de reorganización nacional. Una fecha histórica por donde se la mire, por primera vez, los responsables de la última dictadura militar argentina se enfrentaban a la justicia. Sin embargo, en el ámbito de la música tampoco iba a ser un día que pasaría desapercibido. Si bien el lanzamiento del primer disco de los redondos se realizaría en partes, esa jornada se pusieron en circulación las primeras copias de Gulp. Los redondos ya venían tocando desde hacía largos años y se debatían si valía la pena plasmar todo ese recorrido en un disco. En 1982 se llegaron a publicar unos demos pero recién en 1985 saldría un álbum que contaría con 12 canciones, entre las que se destacarían, Barbazul vs. El amor letal, La bestia pop, Superlógico, Ñamfifrufifalifru, y El infierno está encantador esta noche, entre otras. La bestia pop, Los redonditos de ricota, era el debut y había que presentar a la banda, la tapa tenía que tener impacto. Yo venía trabajando en ilustraciones de rock desde que estaba en la cofradía. La producción fue muy artesanal porque ese era nuestro modo de vida, vendíamos remeras cosas de cuero. Yo en esa época estaba haciendo experiencias con chorreaduras abstractas que, además, eran fáciles de reproducir. Pasamos un rodillo con tinta de grabado y aplicamos serigrafía con las letras en plasticola de color. Estuvimos una semana armando las tapas. Eran brigadas de trabajo, un término que se coló de la izquierda cubana, contaría años más tarde el artista plástico y diseñador gráfico Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole. La revista especializada Pelo, en su edición 241, publicaba antes del lanzamiento de Gulp, en pocos días más estará en la calle el álbum debut de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. El disco fue grabado durante los meses de noviembre y diciembre pasados, 1984, en los estudios Tuvali y será editado por el sello Wormo. La producción artística es de poli y el arte de tapa fue realizado por Rocambole. Así se concreta un trabajo largamente esperado por los numerosos fans del grupo. Las canciones fueron grabadas en los estudios de músicos independientes asociados MIA, propiedad de la familia de Lito Vitale, quien hizo los teclados y fue el técnico de grabación. El indio Solari, la negra Poli y Sky. Yo tenía 23 años y con ellos hice mis primeras armas como técnico. Todavía no estaba tan marcado el liderazgo del indio y Sky, tenían una onda más de grupo y estaban muy ansiosos por plasmar todo lo que habían hecho. Es un disco que, a pesar de las limitaciones, tiene un sonido muy particular, recordaría Lito en una entrevista para La Nación en 2004. Fue muy divertido, sobre todo Willy Kruk. Él tenía un humor especial. Recuerdo que las tardes se matizaban con Fernet y unos sándwiches de chorizo colorado y queso de rayar impresionantes, siguió Vitale. El álbum contó con las participaciones de Tito Fargo Daviero, Guitarra, Semilla Bucharelli, Bajo, Piojo Ábalos, Batería, Willy Kruk, Shaxo, Gonzalo Palacios, Shaxo en Qñamfi, Fru, Fifali, Fru, y unos pocos peligros sensatos, y Claudia Puyó, Laura Hatton y María Calzada, en coros. La tapa de Gulp, 1985, Barbazul, versus el amor letal, la bestia pop, roto y mal parado, Pierre, el vitricida, unos pocos peligros sensatos, yo no me caí del cielo, te voy a atornillar, super lógico, ñamfi, Fru, Fifali, Fru, el infierno está encantador esta noche, criminal mambo, pianito, jam, pista oculta. ¡Suscríbete al canal!